Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a la manzana mordida. El software es un pilar fundamental en el ecosistema de Apple. Al final es lo que interconecta todos nuestros equipos y al final el alma del dispositivo. Así que si os interesa de qué va a tratar la próxima versión del sistema operativo de móviles de Apple, el próximo sistema operativo del iPhone, iOS 14, quedaos porque este vídeo os interesa. Para entender esta noticia, evidentemente hay que hacer una recapitulación de lo que hemos visto en los primeros meses de iOS 13. Y hemos visto una versión con muchas, muchas actualizaciones. Yo creo que eso es innudable. Sobre todo, perdón, en las primeras semanas. Vimos cómo iOS 13 salió y a la semana ya salió iOS 13.1. Os recordaréis, ¿no? Bueno, evidentemente iOS 13 no ha sido la versión con el lanzamiento idóneo para la gente de Apple. Ha sido una versión inestable, entre comillas, ¿no? Sí que es verdad que poco a poco la están puliendo, pero desde luego no es el lanzamiento idóneo porque, por ejemplo, los usuarios que compramos el iPhone el primer día, pues sí que vimos cómo este no nos dejaba disfrutar de la experiencia óptima del equipo. Bueno, Apple toma nota de este tipo de cosas y parece ser que iOS 14 va a centrarse en la estabilidad y la experiencia del usuario. Es decir, una versión un poquito más amarrategui en cuanto a novedades, pero no por ello menos importante porque lo que va a hacer es optimizar el rendimiento de todos los equipos que soporte esta actualización. Así parece haberlo comunicado Craig Federici, el jefe de desarrollo, bueno, de desarrolladores, el jefe de ingenieros de software de Apple, a su equipo interno en una reunión privada, según ha publicado la gente de Bloomberg. Al parecer, este ha comunicado que este va a ser, digamos, el propósito del 2020 en cuanto a software, la estabilización de todo este tipo de sistemas, ¿no? De fallos para evitarlos y que la experiencia del usuario sea lo más óptima posible, ¿vale? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, aquí tengo una serie de notas que tengo aquí apuntadas para no dejarme nada y al parecer el equipo de desarrolladores lo que se va a asegurar es de que las futuras versiones de software deshabiliten funciones inacabadas o que no funcionan correctamente, ¿vale? Puede pasar, pues como ha pasado, que por ejemplo, imagínate, se estrena una nueva función en iOS 14, esa función no funciona del todo bien y ese fallo provoca, pues por ejemplo, que se sobrecaliente el equipo, que se agote más la batería, etcétera, etcétera. Bueno, pues el equipo de desarrollo va a poder deshabilitar esa función temporalmente, ¿vale? Los desarrolladores van a poder deshabilitar esa función para que no entre en conflicto, por ejemplo, con determinada aplicación. No sé si me explico. A ver, sigo diciendo, lo que van a tener los desarrolladores es el poder de poder incluir una serie de funciones de forma, o sea, mediante un sistema de flags, ¿no? De indicadores, de forma que de manera interna, pues como digo, les permita aislar el impacto de cada fallo que den esas funciones añadidas al sistema. Esto al ser algo así de software es un poquito más complejo de explicar, pero al final el fondo, el meollo de la cuestión creo que lo vais entendiendo, ¿no? Para que se hubiese una idea, según publica Bloomberg, al parecer había, para decirlo vulgarmente, como dos equipos, ¿vale? Dos equipos de desarrollo. Un equipo que publicaba prácticamente funciones cada día, ¿vale? Funciones nuevas al software de Apple y otro equipo semanal, ¿vale? Que hacía cambios a lo mejor cada semana, ¿vale? Uno diariamente y otro semanal. Eran como dos equipos diferentes. Y claro, las pruebas de software contaban con tantos cambios en diferentes estados que en ocasiones era poder, bueno, era dificilísimo poder utilizar los equipos. Es más, los propios ingenieros de Apple al parecer ya dieron por hecho que iOS 13 iba a salir, pues, con una experiencia, pues, no la idónea, no les daba tiempo y por eso centraron todos esos esfuerzos en iOS 13.1 y en poder, pues, lanzar esa actualización que ya sí solucionaba y daba una experiencia de usuario mucho mejor lo más pronto posible. Así que veremos qué pasa, ¿no? El caso es que, ya digo, iOS 14 es la clave. Esto me suena, no sé si os acordáis que iOS 11 supuso también una mejora respecto a iOS 10. No, perdón, era iOS 12 era una mejora respecto a iOS 11 y iOS 9 también una mejora respecto a versiones pasadas. Es decir, parece que Apple lo que quiere hacer es acostumbrarnos un poco a que cada dos años, pues, vayamos viendo ciertas mejoras en lo que se refiere a la experiencia de usuario. Parece como un calendario preestablecido, no oficial, pero hay preestablecido en cuanto a los planes que tiene la compañía, ¿no? En fin, veremos qué pasa, ¿no? Lo que está claro es que creo que Apple tiene que trabajar mucho con esto, con el tema del software, tiene que cuidarlo porque al final es uno de los pilares de la compañía y creo que no debe descuidarlo nunca. Así que nada, no sé qué os ha parecido la noticia, no sé si la habéis entendido, espero que sí. Al final, la base, lo importante, el mensaje, iOS 14 va a centrarse más que en novedades en mejorar lo que ya hay, ¿vale? Y pulirlo para que funcione mejor, ¿vale? Ya está, punto. El mejor resumen del vídeo que os he podido hacer. Así que nada, yo me despido hasta un próximo vídeo, será aquí, en la manzana mordida, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!